Para conocimiento general y ustedes puedan también conocer las modalidades de despacho, vamos a ver cómo es que se divide el trámite administrativo aduanero. Recuerden que les habíamos hablado de un valor referencial de 5.000 dólares. Entonces, ese es el valor que ustedes deben tener en cuenta para que, si vale menos de 5.000, que es el tema e-commerce, que es el que más nos ocupa en este momento, el trámite administrativo aduanero va a ser uno. Pero si fuese que a través del mismo portal e-commerce, ustedes pueden tener un pedido mucho más grande y mucho mayor que supere los 5.000 dólares, entonces vamos a hablar de otra clase de trámite administrativo aduanero. Es importante que ustedes, como les mencionaba anteriormente, el valor que tengan como referencia sea 5.000 dólares. Entonces, cuando hablamos que un envío en su carrito de compras tiene un valor FOB de hasta 5.000 dólares, es decir, no sé, 50, 100, 1.500 y hasta 5.000 dólares, el trámite administrativo es una exportación simplificada. Así se denomina. ¿Y cuáles son los beneficios de una exportación simplificada? Primero, es un formato mucho más pequeño y en este formato hay información básica. ¿Qué más? Bueno, el envío obviamente es hasta 5.000 dólares y acá no hay una intervención de agente de aduana. Por lo tanto, el trámite es directamente ustedes con nosotros para el transporte y nosotros hacemos el trámite administrativo de llenar su declaración simplificada. ¿Cómo vamos a llenar esta declaración simplificada? Que sí es importante porque es un documento oficial que va a llegar a la administración aduanera. ¿En base a qué información vamos a llenar este documento? En base a la información que ustedes ya nos han enviado junto con el paquete. En base a su factura comercial, en base a su guía aérea, y si el envío lo requiere, si es que ustedes nos han enviado, por ejemplo, un certificado de origen. ¿Ok? Entonces, toda esta información que nosotros llenamos, que sirve de referencia a la administración, la vamos a sacar de la documentación que ustedes mismos nos envían a nosotros. Junto cuando nosotros recogemos el paquete, nuestro courier le va a pedir a ustedes el sobre con la documentación. La anexamos al paquete, cuando llegue a nuestra base, de allí mismo vamos a sacar los documentos y vamos a empezar a llenar la declaración simplificada. ¿Pero qué sucede en el caso que el envío valga más de 5.000 dólares? Entonces, para la administración, un importe superior a los 5.000 dólares ya dice que deben tener un poco más de cuidado. La administración sí va a fijar alguna posición y esta posición va en cuanto a la información. Primero, ya estamos hablando de una exportación formal. Entonces, cuando se trata de exportaciones formales, es necesario la intervención de un agente de aduana. Y para que un agente de aduana pueda intervenir en representación del exportador, necesita un mandato. Entonces, previamente a la exportación, el exportador debe darle un mandato de representación a la agente de aduana para que pueda realizar su trámite administrativo ante la aduana. ¿Cómo se otorga este mandato? A través del endoce de una guía aérea o a través de un poder fuera de registro. La forma de otorgar el mandato es bastante simple, pero lo importante aquí es que ustedes puedan entender que estas cosas simples siempre pueden generar tiempo. Y entonces, como habíamos visto en las sesiones anteriores, lo importante para su cliente es que ustedes puedan decirle exactamente en cuánto tiempo va a llegar. Y si hay trámites administrativos anteriores, tomarnos ese tiempo antes de, para poder hacer estos trámites. Si fuese que su envío supera los 5 mil dólares, entonces, claro, antes de hacer el envío o decirle a mi cliente que te va a llegar tres días, ¿cuánto tiempo me tarda en que yo endose el documento, en que se lo entregue a la agente de aduana? Esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia entre que el envío vuele en la noche o vuele la mañana siguiente. Y eso son horas que finalmente significan tiempo de trámite. Entonces, simplemente estas consideraciones cuando los envíos superan los 5 mil dólares. Además de este mandato que es lo que inicia el proceso, las exportaciones formales tienen una declaración única de aduana. Ya es un formato mucho más amplio, que contiene mayor información y se les va a pedir también, en el caso que sea correspondiente, bueno, indicar esta información adicional que debe llenarse. Uno de los beneficios es que las exportaciones a través de declaraciones únicas de aduana permiten al exportador beneficio del drawback. El drawback es la recuperación posterior de los impuestos que han grabado la importación. Les comentaba la sesión anterior que la exportación no está grabada con impuestos. Ninguna exportación está grabada con impuestos. Pero puede suceder, para el caso del drawback, que cuando ustedes han hecho la camisa o el pantalón, hayan usado algún elemento que sí haya generado impuestos. Es decir, no sé, compraron los cierres locales a una tienda y esa tienda obviamente se los vendió con IGB. Entonces, bueno, el drawback significa recuperar parte de ese impuesto de manera específica, ¿no? Con un porcentaje especial. Para hacer este proceso es otro proceso. Siempre hay la posibilidad de ese beneficio. Ese beneficio lo van a tener si es que hacen una declaración de aduanas. Pero eso reporta un envío con un valor superior a los de 5.000 dólares o más. Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, en esta charla de e-commerce estamos hablando de envíos que van a... cuyo carrito puede estar menos de 5.000 dólares. Estamos hablando de 400, 500 dólares en dos carritos. Así que estos trámites se van a enfocar o van a estar comprendidos en la exportación simplificada. Eso quiere decir que van a pasar mucho más rápido, el trámite es mucho más ágil y, como les mencionaba, en la medida que toda la documentación esté completa y correcta, el flujo del paquete va a ser mucho más rápido. En el caso que se haga a través del mismo exportador, sí hay que hacerlo con la clave de sol. Pero la exportación simplificada, en el caso nuestro, la hacemos nosotros. En el caso de DHL, DHL misma hace la declaración. Entre otras cosas porque, al ser nosotros una empresa de envíos de entrega rápida, tenemos un procedimiento especialísimo y lo que hace es que las exportaciones de todos nuestros clientes vayan en una sola declaración simplificada. Si no tenemos que... si fuese el caso que todos ustedes el día de mañana vengan con nosotros a hacer la exportación y quieran que salga mañana mismo, no es que yo comience a hacer una declaración para cada uno de ustedes, sino que el proceso mismo de DHL hace que a todos los junten una sola declaración simplificada. Es mucho más ágil, mucho más rápido, mucho más práctico. Es menos engorroso. Lo único que nosotros vamos a necesitar es la información que debe llenarse en la declaración. Sí, claro, por supuesto, sí, exactamente lo mismo, exactamente igual. ¿Y cuál es la mayoría de empresas que comenzaban a salir? ¿V2B? ¿V2B? Ah, es lo que mencionaba el señor. Es una empresa que le vende a otra empresa. ¿Pero cuál sería el que se ven en el lugar? Depende del valor. Siempre depende del valor. Si el V2B es por... ...400 dólares, vas a estar en un proceso simplificado. Si el V2B, perdón, si el V2B es más de 5.000 dólares, vas a estar acá. ¿Y no hay límite por año? No. ¿Y la tarifa es menos de 5.000 dólares o sea? Sí. ¿Y las tarifas para los grandes personas en el e-commerce? No, justo lo comentaba Karen. Para esta presentación de proceso e-commerce, la tarifa es la que ustedes han visto. Porque estamos en el convenio con PROMPERÚ incentivando y promoviendo este tipo de desarrollo comercial y por eso las tarifas están bien ajustadas para que el precio sea competitivo. Ya cuando hablamos de un V2B normal, común, la tarifa es otra. Igual es un precio competitivo porque lo estamos promoviendo a través de PROMPERÚ, pero sí es otro tarifario que sí, como comentaba Karen, lo vamos a poner a disposición de PROMPERÚ para que puedan también hacerlos llegar. Sí. Bien. Entonces, un poco haciendo un resumen, ¿qué es lo que necesitamos en cada caso? Para el caso de compras con un valor menor a 5.000 dólares, primero vamos a ver si es que hay una transacción comercial, vamos a ver factura, que ya habíamos visto en los documentos los requisitos que deben tener las facturas. Cuando se trata de una transacción comercial como las que se hacen en sus plataformas web, existe una compra-venta y por eso la generación de una factura comercial ampara todo tipo de mercancías, es decir, los productos textiles entran totalmente dentro de esta clasificación y siempre para efectos de aduana y de control posterior de la administración siempre van a pedirles una transacción financiera. Es decir, todos los medios de pago digital siempre sirven de sustento ante la administración para acreditar el ingreso del dinero por parte de la compra. ¿Ok? Pero, como mencionábamos en la presentación anterior, puede que junto con mi transacción comercial, junto con los polos o con los productos que yo esté enviando, pueda que también quiera enviarle la muestra de un producto que me interesa pueda este cliente revisar como una futura posibilidad de compra. Entonces, se la puede enviar gratis. Y cuando yo sé que no le cueste al importador no significa que vaya a viajar sin ninguna clase de documento. Significa que tiene que viajar porque no hay una obligación de emitir una factura comercial. Porque si no hay una transacción comercial, no hay una obligación. Pero, como tiene que viajar con documentos, viaja con una declaración jurada. Ustedes mismos. Sí. Sí. Nosotros tenemos en nuestro título un formato de declaración. Pero, sí. Es una declaración jurada bastante simple en el que solamente indican más o menos los mismos datos de que están en factura. Yo fulano es tal o yo la empresa tal. Y yo, que soy el exportador, el vendedor, establezco cuál es el valor de la mercancía. Solo para fines estadísticos. No significa que si yo le he puesto esta mercancía que va en promoción, le he puesto 100 dólares, la administración tributaria diga ¿y dónde está el pago por estos 100 dólares? No. Se lo he enviado gratis. Claro, me ha costado y yo valúo este producto en 100 dólares. Pero no significa que alguien me haya pagado por eso. Por eso es una declaración jurada y esto es un envío gratuito. Diferencia de acá. Finalmente, como no existe una transacción comercial, no hay una transferencia bancaria. Bueno, normalmente, lo que se ampara en estos envíos son muestras, regalos o cualquier envío que no tenga un ánimo de venta. Y hay una declaración jurada y más el formato de exportación que es el de la e-tool. ¿Ok? ¿Y cuáles son estas modalidades? En realidad, como les comentaba, dependiendo del valor, podemos utilizar las que son, las formales, que son las que son superiores a 5.000 dólares y requieren el mandato y los envíos de entrega rápida que son para valores inferiores a los 5.000 dólares que se realizan con una declaración simplificada. no requieren mandatos, se realicen en una sola declaración simplificada y los envíos salen de una manera mucho más ágil y mucho más rápida. Eso es todo lo que yo quería mostrarles respecto a las modalidades de la exportación de los productos